No, don Francisco. Son tan orgullosos, tan... tan tarados. No, no es un tarado. Escúchame, escúchame una cosa. Sus hermanos lo adoran, lo quieren. Aunque se se pelee con ellos, es el mejor hermano del mundo. Y aunque se pelee conmigo, yo... No me dejes, Flor, por favor. Por favor, Florcita, no me abandones, ¿gosta? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Dónde está? No, ya sigo el... ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Fede, ¿me explicas qué pasa? Nada, no pasa nada. Yo sé lo que pasa. Está mal por la matía, recién estaba con la foto y... Es eso, tiene razón, Flor, es eso. Es Matías. No, pues, ¿qué te iba a poner tan mal eso? ¿Estás bien, Fede? Sí, estoy bien. Estoy bien, váyanse. Váyanse, 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 váyanse. Anda, ganate todo, váyanse. No, Fede, todavía no tenemos tiempo. Váyanse, váyanse, van a perder el avión, apúrense, háganme caso. Yo sé lo que les digo. ¿Sabés qué? Que no importa si ganan el trofeo. A mí lo único que me importa es cumplir la soñía a Flor de... de conocer el mar. Anda, váyanse. Anda, váyanse a conocer el mar. No, no, chau. ¡Váyanse una vez! Bueno, el tres minutito llega el remis. En medio abril estamos en el aeropuerto, no lo puedo creer. ¿Por ahí volaste vos? Pues yo sí, bueno, por lo del tenis, pero igual le pongo nervioso, no sé, cuando viajo así. ¿Vos no? Y Río de Janeiro, lo que es Río de Janeiro, vos sabés, no sabés lo que es la playa, te va a encantar, es hermosa. Yo gano, pierda nada de conferencia de prensa, ¿eh? Derecho a la playita, a tomar una caipidimia. Trajiste protector solar, ¿no? Flor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque, pobre, me pone mal, 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 me pone mal. ¿Y qué más? Nada, eso, que me angustia en algún punto, porque siento que está mal por lo de Matías, y que va a ser papá, y se va a quedar solo, que es muy sensible. Y esa cosa me pone nerviosa, y en algún punto lo quiero ayudar, y no lo quiero abandonar, y, y me, viste, que como que, él le trae duelo, y yo me voy de cuelga, y... Nada, que, que, que... Vos los chiques también, que no los quiero dejar solos, por él, por... No sé, nada, no, 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 no. No vas a venir, ¿qué es eso? Yo sabía que iba a pasar esto, yo sabía Yo sabía, le iba a saber más a Fede No te importa más, o sea El sueño de la playa, de conocer Dejame hacer una sola punta, por favor, porque me lo dejo Una sola El tipo que te tiene loca a vos Federico no Flor Contestame, Flor, es Federico no, contestame No, no, en serio, porque si vos lo querés a él, yo Si vos lo querés y él te quiere, yo voy y le digo Voy y le digo que la deje a la estúpida Delfina Aunque esté embarazada, no me importa, yo me voy No, no, no No lo jodo más, Flor, decíme lo mismo No, está diciendo, está diciendo cualquier cosa Está diciendo cualquier cosa Lo tata con Guillermo, ¿qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué te tengo que conocer? Que... Sí, lo quiero al freezer Porque lo quiero, porque bueno, conmigo, porque... Porque me trata bien y... Pero bueno, a veces también me da ganas de matarlo Lo que pasa es que... Él está mal por lo de Maya y Matías Y entonces... Es eso, que me angustia... ¿Vas a ir para tu arma, eh? Ya sabes que voy a enviarlo, ¿eh? No diga nada No diga nada Yo sabía que iba a ser imposible esto, yo sabía Vamos a pasar Toma lo de recuerdo Está bien, está bien Bueno, me voy No diga nada No diga nada Perdóname, Franco Pero no te puedo decir que estoy enamorada de Freezer, Lucía No te mereces que te mientas No te lo mereces Te juro que la próxima vez te digo, la verdad No te voy a mentir más Nunca más No te voy a mentir 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 más